La industria de los servicios y la hotelería se enfrentan a una crisis de personal. Esto porque los restaurantes y los pubs dicen que no pueden acceder a personal calificado, especialmente porque una cuarta parte de los empleados que trabajaban en este sector antes de la pandemia de la COVID-19 no volverán. En este sentido, se asegura que se han perdido entre 9.000 y 39.000 empleados desde el año pasado, lo que representa una crisis de acceso al personal calificado en el sector de los servicios. En este sentido, tanto los representantes del sector de los servicios y restaurantes están de acuerdo en que existen una serie de desafíos particulares en el sureste de Inglaterra y especialmente en Londres, ya que la falta de personal calificado, que proviene generalmente de la Unión Europea, está afectando al sector. Según los expertos, una de las razones de este déficit de empleados tiene que ver con la salida del Reino Unido de la Unión Europea del Brexit, que llevó a que muchos europeos hayan regresado a sus países de origen. Se cree que más del 30% de los trabajadores del sector de la hostelería en el Reino Unido provienen de Europa y este monto se ha afectado después del Brexit. Las dificultades surgen a pesar de que hay un 28% menos de personas trabajando en hostelería este mes en comparación con hace un año, según la empresa de tecnología Ford. Poco menos del 35% de los nuevos empleados en el sector de la hostelería en el primer trimestre provienen de la Unión Europea en comparación con el número de europeos que trabajaban en este sector en el año 2019. Una de las preocupaciones que se manifiestan tienen que ver con la falta de calificación de parte de las personas que están aplicando a los trabajos en el sector de la hostelería. Para resolver estas dificultades de capacitación, la industria está recaudando 5 millones de libras esterlinas dirigidas a entrenar a más de 10 mil trabajadores nuevos en el sector de la hostelería. Las cifras hablan de un déficit de trabajadores calificados, especialmente en el área de cocina y servicios, aproximadamente entre un 10 a 25% de vacantes laborales hay en este sector en este momento.